Ese es el comercial de mi querida primita Nubia y mi comadre. ¡Aquí es por otro nota! Si tienen más de 50 años como Rosa y yo, escúchenos por favor. Hágase un examen para detectar el cáncer correctado. Este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Estos exámenes pueden detectar si hay crecimientos anormales que se llaman pólipos. Estos no siempre muestran síntomas, pero pueden ser cancerosos. Si detectan los pólipos, se los pueden eliminar antes de que se conviertan en cáncer. Usted puede evitar este tipo de cáncer antes de que comience. Hágase un examen, hágalo por usted, por sus hijos, por su familia, pero hágase un examen. Yo lo hice y quizás me haya salvado la vida. Escucha, Carlos. Él sabe lo que habla. Hable con su médico. Los exámenes para detectar el cáncer colorectal salvan vidas. Hola, neoyorquinos. New York One Noticias. Habla tu idioma.